Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva aventura, una nueva aventura un poco polémica, un poco que no sé muy bien si quería o no subir al canal, pero la verdad es que, por así decirlo, me he emocionado con este juego y lo voy a jugar. Sé que es un juego muy polémico, Hatred, sobre todo por el tema de la violencia en el juego, somos este pirado que sale por aquí en medio, que simplemente es un tío que está cabreado con la vida y decide armarse hasta los dientes, salir a la calle y matar a todo que se cruce en su camino. Es más, muchas veces tenemos que ir a buscar ese asesinato fácil, por así decirlo, y no solamente con pegarle un tiro tenemos suficiente, sino que de vez en cuando, si lo dejamos moribundo, podemos incluso rematarlo de una manera un poco violenta, brutal, no sé, podemos ponerle muchos calificativos. Pero, bueno, ¿por qué me decís? Y pues si es tan violento, ¿por qué subes este juego? A ver, creo que este juego está, no sé, han sobrevalorado, por así decirlo, su tema de violencia. Está clarísimo que si comparamos juegos como GTA, que es con el que más están comparando, en GTA puedes hacer lo mismo, o sea, lo único que si quieres lo haces o si no, no lo haces. Pero que levante la mano, quien no ha cogido el coche, se ha metido en la acera y ha atropellado a no sé cuántos mil civiles, se ha bajado, los ha empezado a disparar, les ha pegado de puñetazos, ha esperado a que venía la policía, ha cogido lanzagranadas, les ha lanzado no sé cuántos RPGs, se ha cargado hasta los helicópteros... No sé, es decir, incluso Manhunt, o sea, si nos podemos hablar de juegos violentos, hay 50.000 juegos violentos y creo que este juego se le está haciendo mucha publicidad con el tipo de juego que es y no es, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, quitado eso he dicho, pues voy a subirlo, o sea, recuerdo incluso Manhunt 2 cuando salió, o sea, el tipo de asesinatos que hacías en plan era acojonante, o sea, yo me acuerdo que conseguí jugar un colega, se descargó esa versión y bueno, ¿para qué decir más? Es que no voy a... Entonces, he decidido, voy a jugar este juego, voy a ver cómo funciona, a ver qué tal va, a ver si es tan violento como dicen, por supuesto creo que lo puedo jugar con mando, ya que es un juego de estos en plan Dungeon Crawler y jugar con las teclas la verdad es que no me apetece demasiado porque vas con los dos sticks analógicos. Entonces, a ver, creo que voy a empezar con las opciones, a ver, la jugabilidad si el mando va... La jugabilidad... ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? O sea, te da opción de saber si estás borracho. Este juego está ya empezando un poco de mente. ¿Estás borracho? No, no estoy borracho. Subtítulos sí, bueno, voy a empezar a configurarme un poco el juego, más que nada por el tema de música, del tema de que se vea un poco más luminoso, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo y bueno, y ya cuando esté en punto de empezar, empezamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos ya. Ejecuta gente agonizando para restituir tu salud es la única manera de curarse, o sea, matando a gente agonizando. Comprar los objetivos secundarios, siempre encontrarás buenas herramientas en esos sitios. Pues, joder, ya empezamos. Vale, es como estáis viendo, un Dungeon Crawler parecido. Usa Gamepad Ride Stick para moverte y... muy bien. Corra hasta un obstáculo para... vale, ¿cómo corro? Vale, muy bien. Conseguir munición. Mantén R3 cuando quieras comprobar el objetivo actual. Conseguir munición. Muy bien. ¿Y cómo consigo munición? Ya tengo munición. Hombre, hombre, hombre... Vale, el juego se ve, el juego se ve muy bien, me gusta. Vean entrenamiento de disparo. El juego se ve en blanco y negro, me gusta que la mirilla también esté roja. A ver, lo que no me gusta tanto es lo de correr. Vale, parece un poco cuadriculado que tenga que correr con este botón. A lo mejor luego me lo cambio. Usa el gatillo para disparar en la dirección en la que miras. Muy bien. Muy bien. Pulsa X para volver a cargar. Vale, recarga. Destruye cuatro objetivos restantes. Vale. Muy bien. Vale, continuemos. Vale, granada. Puse el botón superior derecho para lanzar una granada. Sí, joder. ¡Tú mal! ¡Tú mal lo que acabamos de liar aquí! ¡Tú mal aquí! ¡Acabamos de liar aquí! ¡Vead de explosión! ¡Mata a tu reendrogado! ¿Dónde está el reendrogado? Hombre, estás aquí. Botón B para agacharte. Vale. Coño, coño, coño. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Joder! No está bien que me ría. No te mereces una muerte natural. No está bien que me ría, pero... Bueno. Todos vemos películas como Show. Todos vemos películas como Hostel. Ahí está la cosa. O sea... A ver, vámonos para acá. Creo que esto era el tutorial, si no creo mal. Ejecuta gente agonizando para restituir tu salud. Es la única manera de curarse. Recoge munición de los muertos. No crecen los árboles. ¡Toma! Esto... Esta gente es muy bestia, ¿eh? Esta gente es muy, pero que muy bestia. Bueno. Llegamos 8 minutos de juego. 8 minutos de vídeo, más bien. A ver, vamos a ver si este juego es tan violento como nos lo pintan. Vale. No es importante mi nombre. Es lo que voy a hacer. Eres el sin nombre. Se parece mucho a Danny Fierce, el de Crowder of Fierce. El grupo este de... Siempre he querido morir de forma violenta. O sea, básicamente vas a suicidarte. Vas a suicidarte, por así decirlo. Pues nada, empezamos matando gente, ¿no? Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Aquí hay gente agonizando. Vamos a matarlo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, muere. Tiro en la cabeza. Tengo que limitar a la población a 43. ¡Hala, ahí todos muertos! Ejecución. Toma, toma, toma. Joder. A tomar viento. Toma, toma, toma. Toma tiro en la frente. Es muy violento, ¿eh? Hay que decir que es muy violento. Toma ya, toma ya. Salgamos por aquí. A ver a cuánta gente tengo por aquí dentro. Mira, 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 mira. Están huyendo de mí. Ejecución. ¿Quién me está disparando? Ahí los primeros... ¡Hostia, tío! El juego es muy bruto, ¿eh? El juego es muy bruto. Me quedan 38 enemigos. 38 humanos. Venga, va. Mercy, mercy, piedad. Una mierda, piedad. Venga, tampoco son muy inteligentes, ¿eh? Tampoco es que sean muy inteligentes ahí. Tampoco es que sean demasiado inteligentes, por así decirlo. Toma, toma ya. El juego es muy violento, por Dios. El juego es muy violento. Salgamos de la policía. Venga, por aquí viene la policía. A la policía. A tomar viento. Toma ya. A tomar viento, policía. Con este juego a todo esto no quiere decir que tengáis que salir a la calle a matar a la gente, no sé si me entiendes. Así en plan a lo bestia. No, por favor. Este tipo de cosas no lo hagáis. A ver, ¿puedo entrar en el vehículo? ¿Puedo entrar en el vehículo? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y puedo hasta conducir y todo? ¿Me puedo empotrar en una casa? Dime que sí, por Dios. Venga, va. Sal, sal, sal por aquí. Atropelle. Tú te atropello. Tú te atropello, tío. Qué demencia de juego, por Dios. Qué demencia de juego. Yo lo que quiero es meterme dentro de una casa. Venga, va. Sal de aquí. Tú creo que te has quedado bien muerto, ¿no? Vale, cogemos munición. ¿Me quedan todavía 33, tíos? ¿En serio? He's insane. Pues claro que estoy insane. Claro que estoy demente, pero total. Mira, aquí hay un bar de copas. Sí, joder. Vamos a liarla en el bar. Estropea la fiesta. ¡Toma, toma, toma! Venga, va. Toma el viento. ¡Hombre en el costadito! ¡Dios, por favor! Esto no es GTA ni de coña, ¿eh? Esto no es GTA ni de coña, ¿eh? Pero en serio, ni de coña. Ni de coña. Esto es... Esto es mucha tralla, ¿eh? Venga, va. Más policía. Más policía. Punto de reaparición. He encontrado. O sea, que... Reenvía la purificación. ¡Qué mono! Ejecución. Venga, va. ¿Quién coña me está disparando? Vale. Te puedes meter en casa y todo. Me están a punto de acribillar. Ah, no. Ese era el coche. Vale. Yo quiero... Hombre, si es que no me acordaba de que podía... Aquí joder las armas. Venga, va. Reventemos. Aquí, reventando todo. Déjame introducirme... A 15. Me quedan 15. ¡Hostia! Vale, es que no me queda munición. Es que no me queda munición. Es que no me queda munición. Venga, va. ¡Poma! La cuestión es cómo conseguir balas. La cuestión es cómo conseguir balas. ¿Eh? En serio. No sé cómo conseguir balas. Mira, aquí hay como munición. Cierra la puta boca y muere. ¿Cuántos me quedan? ¡Ey! ¡Policía! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! Esto ha sido muy bruto, ¿eh? ¡Ah, sí! Esto se ha ido, pero... Pero... ¿Qué coño me está...? ¡Buah, buah, buah! Se me está acabando la munición, pero a lo bestia, ¿eh? Y aquí vienen policías. ¡Venga, va, pues cojamos la escopeta. ¡Venga, va, pues cojamos la escopeta! ¡No te esc... ¡Es que se me escapa la gente, tío! Necesito ejecutar para conseguir vida. Ahí estamos. Ahí estás. A tomar viento. Vale, 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 vale. ¿Cuántos me quedan? Me quedan diez. Y no sé por dónde coño están. Y aquí vienen más policías. Vale, aquí vienen más polis. Pero voy a pasar un poco de la policía. Pero, hombre, déjame... No me deja disparar. En serio, la gente es... ¡Venga, muere, hombre! Es que se me cambia la arma sola y me da mucha rabia, ¿eh? Tengo una familia, me importa. Esto se va... Se va un poco a tomar viento, ¿eh? El control es un poco... Un poco bastante malo, ¿eh? Un poco bastante malo. Vale, aquí viene la policía. Ejecución. Ejecución. Venga, hombre, venga, hombre, venga, hombre, venga, hombre, venga, hombre. Si es que está apareciendo policía a diestro y siniestro. Venga, va, sal de aquí pitando que te están... Te están friendo a tiros. Te están friendo a tiros. Te están friendo a tiros. Venga, lárgate de aquí. Y empieza a encontrar gente. ¿Cuánta gente te quedan? Te quedan nueve. Venga, lárgate. A ver si por lo menos los puedes. Sal del coche, sal del coche, sal del coche. Que está hecho unos mixtos. Buah, es que mola. Buah, me mataron. Me mataron. Perdón, si es que, si es que, si es que. Me quedo un respawn. Venga, va. Respawn left. Sí, pero me gustaría... No sé, encontrar a gente para matar, ¿no? Tengo que matar a nueve personas. Y no os encuentro... Mira, por aquí hay gente. Uno menos. Uno menos. Venga, va. Cuño, 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 cuño. Venga, por aquí hay gente. Por aquí hay gente. Venga, va. Otro menos. Uno menos. Venga, va. Uno menos. Venga, va. ¿Tú te mueres o qué? ¿Tú te mueres o qué? Limpia la comisaría. Vale, pues... Pues, hostia, 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 hostia. Aquí, lárgate, lárgate, lárgate. Tengo que limpiar la comisaría. Lárgate. Y no tienes una mierda de munición, ¿eh? No tienes una mierda de munición. Buah, 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 buah. Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Es que se descontrola mucho, ¿eh? Se descontrola mucho. Holy shit. Hello. Venga, va. Va, pues con pistolita. Venga, va. Dame un poco de vida. Dame un poco de vida que tenía ahí. Me están matando. Me están matando a lo bestia. Y es que el tema está en que cuando apuntas no ves nada bien. Venga, va. Aquí en medio de todo. Aquí en medio de todo. Están a punto de matar. Si es que es... Es muy jodido esto de la comisaría, ¿eh? Pero bueno. Reiniciar nivel. Si reiniciamos nivel, reiniciamos nivel desde la comisaría o tengo que empezar al nivel de todo. Porque eso no me molaría nada, ¿eh? No me gustaría nada. Bueno, a ver si se decide cargar y me dice por dónde empiezo. Hostia, ¿tengo que empezar desde el principio? ¿Vota el botón A para saltar? Pues sí, tengo que empezar desde el principio, gente. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabéis que, bueno, pues tengo que reiniciar la partida. Esta ha sido una primera toma de contacto. Pues el juego, a ver, menos alguna secuencia así un poco violentilla y demás y tal. La verdad es que, a ver, no está mal. Pero tampoco es un juego que digas ¡Buah! Es que se merece todas las malas notas de violencia. No. No lo veo así como para... No lo veo así, realmente. Lo veo un juego bastante normalito que, bueno, pues vale. Tiene secciones muy violentas. Matar a gente así por así y cogerlo así de la espalda a uno y pegarle un tiro ahí por detrás. No sé, a ver. Es violencia explícita, fácil, barata y mucha gente estará en contra de este juego, pero... No sé, a ver. Vemos cosas por las noticias que dan realmente más escalofríos que este juego. Con ello no quiero decir, como he dicho al principio, que tengáis que salir a la calle a matar a todo el mundo. O sea, para nada. Estoy en contra totalmente de la violencia real. Estoy completamente en contra. Pero bueno, jugáis con esta violencia os desquitáis un poco y podéis seguir jugando. Así que nada, gente. Voy a dejar la partida por ahora. La verdad es que el juego no es que sea muy complicado, pero no me ha gustado demasiado el control con este mando. Entonces, no sé, posiblemente pruebe a jugar con teclado y ratón. A lo mejor es más cómodo porque hay veces que se me iba demasiado la vista. O sea, se me iba demasiado el tema de tirar para adelante. O sea, cuando estás apuntando la cámara se iba a tomar por culo. Entonces decías, bueno, pues... Pues imposible apuntar. Es decir, aparte, el problema que viene es que hay tanta gente a la que disparáis, sobre todo en la comisaría, que no sabes bien bien quién te está disparando. Eso es algo tampoco que no me estaba gustando del todo. Así que nada, gente. Si queréis que continúe esta serie, ya habéis visto un poco de que va este juego. A mí no es un juego que realmente me agrade. No es el tipo de juegos que realmente me gusten, pero si queréis que continúe jugando este juego, pues no sé, dejádmelo en los comentarios y demás, y posiblemente sigamos jugando. ¿De acuerdo? Si no me decís nada, pues a lo mejor lo juego yo un poquito, grabo alguna partida, grabo algunas cosas, pero quizá no sea una serie del canal. ¿De acuerdo? Así que nada, gente. Ya me vais diciendo. Nada más que deciros algo. Que un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias y adiós. Nos vemos o en el siguiente episodio de Hatred o en otro juego del canal. ¿De acuerdo? Hasta el momento. Sed buenos y buenas y no salgáis a disparar a la gente, por favor. No hagáis esas cosas. Sed buenos. Y sed buenos con los prójimos. Adiós.